Hombre, yo entiendo que esto es un poco difícil de explicar cuando se tiene todo el aparato de un gobierno contra un ciudadano particular y por tanto, demostrar caso por caso todo lo que está sucediendo a veces resulta complejo. Lo cierto es que primero confío en la justicia y dos, el tiempo pone todo en su sitio. El tiempo pone todo en su sitio. Iremos hablando una a una de cada uno de los motivos que han llevado a este ciudadano particular a tener que defenderse el solo ante el ataque desmedido por parte de un gobierno que se organiza por distintos departamentos para intentar desguazar su prestigio con tal de ir contra un rival político, que eso es muy estalinista y no es propio de una democracia. Y por eso el fiscal general del Estado, entre otros, van a ir para adelante. Por eso van a ir. Mire, señoría, el tiempo da la razón a cada uno. Desde luego, yo sí que puedo estar muy tranquila. A mí nadie me paga un duro en ninguno de mis viajes. Cualquier ciudadano que se haya cruzado conmigo en un avión, en un restaurante, en cualquier sitio, lo saben, porque yo soy un ciudadano más cuando salgo fuera. Y así lo ven cada uno de los testigos que están conmigo. Pero la Dirección General de Policía, Autoridades, nos pone por seguridad una sala por donde también van los ministros con sus familias y van otras altas autoridades por cuestiones, insisto, de seguridad, lo que dice la Policía Nacional. Y si ustedes consiguen, porque hace tres años un coche de alquiler de tal, de eso es lo que ustedes me pueden achacar en cinco años, cosa que no tiene nada que ver conmigo, señoría, es que están muy vacíos de argumentos. Lo preocupante es que todo lo que me están contando no procede de una causa penal o de una multa de Hacienda, sino de un troceo, del troceo de un expediente de manera previa que de manera fraudulenta se está dando a conocer en los medios de comunicación para desguazar el prestigio de una persona por tener una relación sentimental con un político. Fíjense qué bonito y qué ejemplo están dando. Y eso es lo que va a hacer que otros, insista, tengan problemas judiciales de aquí hacia adelante, porque mientras exista un Estado de Derecho y unas garantías democráticas, eso es ilegal. Y sin embargo, por ejemplo, Hacienda debería al menos pedir las inspecciones fiscales de Coldo, de Ábalos. Oye, ¿cómo es que de nadie hay una sola inspección de Hacienda? Que el 3 de Hacienda hoy sepamos que tiene un entramado de sociedades. ¿Cómo es que nadie ha investigado que el señor Escriba o el exministro astronauta pagaran su casa a través de empresas? Ah, no, que no son el adversario político. A ellos se lo regula, se silencia todo, pero vamos a intentar volver con el novio de Ayuso, que tenemos mucho que tapar. Lingotes, siete ministerios implicados, tramas millonarias, rescates que se fraguaban en la mesa del presidente del gobierno. En fin, señorías, que la montaña de corrupción es tan grande que, créanme, un hilo dental no lo va a tapar. Gracias.